En algún lugar de la inmensidad Te podrán decir del absurdo y cruel De vivir sin fe es también morir En algún lugar al amanecer Tus manos vacías hallarán sin luz El extraño amor con que te quería Y preguntarás al viento y a Dios Si es tiempo de amar Y en rumor oirás mi agridulce voz Temblando al pasar En algún lugar solo encontrarás Tantas cosas mías Y por ti mil días estaré esperando En algún lugar Tantas cosas luchadas Y por ti mil días estaré esperando ¡Gracias por ver! En algún lugar de la inmensidad te podrán decir Del absurdo y cruel de vivir sin fe es también morir En algún lugar al amanecer tus manos vacías Hallarán sin luz el extraño amor con que te quería Y preguntarás al viento y a Dios si es tiempo de amar Y en rumor oirás mi agridulce voz temblando al pasar En algún lugar solo encontrarás tantas cosas mías Y por ti mil días estaré esperando En algún lugar solo encontrarás tantas cosas mías Y por ti mil días estaré esperando En algún lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!